Música Amigos de Atacó, mi nombre es Giancarlo Velasco y nos encontramos en los exteriores del Estadio Nacional para lo que sería la previa entre Sporting Cristal y Nacional de Paraguay. Los alestes serán capaces de revertir la serie. Acompáñenme a ver qué dicen los hinchas en esta previa. Amigos, ¿cuál es tu nombre? Ernesto Núñez, un poquito me llaman así de cariño Chapita. ¿Qué tanto influye de hinchada hoy para el resultado? La hinchada, ¿cómo influye? Con la presión, el cariño, el sentimiento y el clamor popular de todos los celestes que van a asistir. Y la presión que vamos a poner para que el equipo gane y siga clasificando para la otra etapa. ¿Un score para hoy? Primer tiempo y segundo tiempo. ¿Partido completo? Completo, 4-0. Gana Grisal. Pues, ¿qué? ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Corozo, Bremer, Silva, hasta del arquero te lo pongo. Armando, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Tu nombre? Boris. Derek. Matías. ¿Un score hoy? 3-0, 3-0. 3-0. ¿Tu un score? 4-0. 2-0 penales. 3-0. 3-0. Lo veo muy optimista. A ver, chicos, ¿qué opinan primero acá? Tabara, ¿debe jugar el partido de hoy? Yo creo que es un buen reemplazo de YouTube. ¿Sí? Sí, tiene muy buena habilidad con el pivete. Tiene que estar así, así. ¿Te convence Bremer en el equipo de Núñez? Le tengo fe. ¿Le tiene fe? Doblete hoy día. Oiga, doblete. Y hoy no me bendiría, que pocos años después, de colores me alocaría. Yo se quería alentar, pero solo no me animaba. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Manuel. ¿Tu nombre? Katy. Amigo, ¿qué opinas del partido de vuelta? Hemos perdido en la IA 2-0, pero ahora, ¿cuál es que es el marcador? ¿Cómo crees que es el equipo? Estamos con la ilusión, ¿no? De que podemos revertir resultados. Va a ser difícil, pero confiamos de que si metemos un gol, al menos en el primer tiempo, podemos dar la vuelta a la IA 2. ¿Un fuerza cristal los dos? ¡Fuerza cristal! Hermano, ¿cuál es tu nombre? Jean-Pierre Sánchez. Jean-Pierre, ¿cómo ves el partido de hoy? Con muchas posibilidades de ganar, la verdad. Esperamos una hazaña, porque ya el pueblo celeste se lo merece. Varios años que no pasamos, bueno, no triunfamos, por así decirlo. Y esperamos que esta noche se nos pinte. Veo que la gente ya está empezando a llenar, se está cambiando el ambiente. ¿Qué crees tan influyente va a ser el lanchado hoy en el partido? Demasiado. Hemos visto que Popular se ha vendido el 100% y vamos a estar cantando los 90 minutos sí o sí. En el último día de febrero, el pueblo celeste cerró la noche de la mejor manera. Sporting Cristal pudo remontar el 0 a 2 en contra y se impuso por 5 a 3 en el global antenacional. La tocó, estuvo presente en el estadio y aquí lo mejor del partido. En el primer tiempo, el cuadro celeste salió con todo. Sin embargo, la posición no bastaba y el arco no se le abría. A Nilsson Loyola se le anuló un gol por posición adelantada. Al iniciar el segundo tiempo, el cuadro rimense realizó cambios acertados. Pase de Távara y Ávila que marcan el 1 a 0. Un minuto más tarde, el cuadro celeste no pudo aguantar y a los minutos nacional empató el partido. A los 67, Irving vuelve a marcar y pone el 2 a 1 del partido. El estadio nacional empezó a explotar cuando Ignacio puso el 3 a 3 en el global. Minutos más tarde, Lora anotó un golazo que le daba la clasificación a Cristal a la fase 3 y Corozo en los minutos finales puso el 5 a 3 definitivo que desató la algarabía rimense. Con cánticos, flashes y gritos de alegría, terminó la noche soñada para el conjunto cervecero. ¡Fuerza Cristal!